En 1886, nace en una aldea cercana a Angol, el dramaturgo Antonio Acevedo Hernández. Hijo de un padre minero y una mujer campesina, se escapa de su casa a los 10 años. Para sobrevivir ejerce varios oficios, albañil, carpintero, barrendero municipal, boxeador, lazarillo, minero y cargador de feria. Sus vivencias son la inspiración de sus obras, la explotación, la marginalidad, el alcoholismo y la violencia de la que es testigo. Chañarcillo, escrita en 1936, es considerada una epopeya sobre la vida de los mineros nortinos. La obra está ambientada durante el auge de la explotación de la plata y en ella deambulan mineros, prostitutas y mujeres maltratadas. Los grupos literarios no perdonan sus éxitos, lo atacan en diarios y revistas. No pueden soportar que un carpintero invada sus dominios. Durante su vida recibió el Premio Municipal de Teatro por Chañarcillo, Premio Municipal de Novela por Pedro Urdemales, Premio de Periodismo Camilo Enríquez y Premio Nacional de Arte Mención Teatro. Antonio Acevedo Hernández afirma, Soy un hombre que nació un día a la orilla de un arroyo, que ha sufrido mucho en diversos aspectos a través de los años y que ha tomado ese inmenso dolor como material para trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!